ahora aquí tenemos el pavito vamos a hacer una mezclita poder a robar lo que vamos a ponerle la el ojito criollo y le vamos a poner el adobo y le vamos a poner la zona de color eso es lo que yo he hecho lo que yo hago así que vamos a hacer una mezcla y empezamos ahora vamos a poner suficiente adobo porque saben que el pavo es grande todo esto no se lo lleva obviamente todo esto no lo va a llevar pero hay que ponerle porque es una mezcla para un pavo obviamente un pavo mediano porque no es un pavo grande pero vamos a ponerle el adobo vamos a ponerle sazón de color 1 vamos a ponerle 3 sazones de colores digo de color 2 saben que como es un pavo pues lleva las cosas más obviamente vamos a usar un poco de vinagre un poco de ajo del mojo criollo y le vamos a echar el ajo molido es pasivo que yo lo meto el freezer ya no lo dejo afuera así que vamos a ponerle de este ajo 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 que tengo la mezcla porque está los pedacitos de ajo así no importa porque eso yo solo pongo en los rotitos los ratitos de que le vamos a hacer al pavo ahora mismo vamos a hacerle no soy, no soy, pero este año quise buscar un pavo más pequeño pero aún así no es enorme, pero es grande tengo que ponerlo en una funda plástica pero obviamente tengo que comprarlo en la mañana porque no tengo y lo bañé bien bañado porque estaba bien sucio estaba bien sucio así que tuve que bañarlo bastante bien todavía en algunos lados me lleva a ver este pavo estaba bien sucio, tenía muchas de estos de pluma todavía le queda, incluso que lo bañé, lo bañé bien porque obviamente no me gusta limpiar la carne no me gusta dejarla así ya, no me gusta dejarla con esas espuelas, con esas flores es como cuando vas al Chinese food, un soy Chinese food vas ahí y la carne está fea ves, si quieres salir no ha entrado y ya tienes la pata salida te la va adentro papá, que para adentro es que va a mi nunca se me olvida el primer pavo que yo hice el primer pavo que yo hice estaba obviamente en un refugio en un refugio y ahí hice mi primer pavo que me lo dieron obviamente estaba en un refugio de violencia doméstica me fui a buscar mi pavito me llamaron para buscar un pavo y todo lo que, para hacer una cena y mi hermana, Lujo Fado me dice dale puñalas hasta que apeste y yo, créanme, que le di puñalas hasta que el pavo no tenía un bueno, tenía más puñalas de lo que le pude haber dado hoy yo sé que no se le dan tantas puñalas pero, le gusta como como echarle de todo en todos lados así que vamos a empezar aquí voy a poner medicina voy a enamorarme de... no me pongo guantes porque no tengo no tengo guantes, pero siempre terminamos con las manos rojas y yo no soy una jodienda yo te lo digo, yo no soy una jodienda siendo pavo pero creo que queda bien porque aquí se lo comen así que creo que queda bien yo le hago un un par de rotitos así con los dedos porque por ahí me gusta ponerle al menos le ponenle ajo y piensa que se está dando un baño y este pavo se me había olvidado sacarlo del freezer y tuve que llegar a hacerlo todavía está un poco frizado pero no es la gran cosa así que tenía que obviamente ponerme hacerlo un suporte si no, no iba a quedar como con ese sabor que se supone que quede yo no lo relleno nunca creo que el año que se me ha olvidado pasado le pusimos algo el stock pero yo casi nunca estoy lleno porque es que yo no sé de verdad soy muy analfabete haciendo el pavo haciendo todas las cosas que se le pone adentro no se quiere salir no para ningún lado ya tú entraste aquí para un lado y tú te quedas por la mañana le compro la fundita y lo quiero con la fundita si no tengo que tirar luz y la funda porque a mí me gusta tirar el pavo temprano yo en la mañana yo la cierro de la mañana y yo pongo el pavo en el horno un poquito uy gracias no puedo acompañarte pero estoy tomando un baño de burbujas en mi jacuzzi de mármol ahí está el pavo ese pavo quedó quedó más lindo amor ahora aquí tenemos las papas ahí están los pasteles ahí están los huevos los huevos son para hacer ensaladas de papas y vamos a hacer un arrocito junto con jamón obviamente no tengo gandules y siempre uno lo hace con gandules así que simplemente lo voy a hacer un arrocito junto con jamón así que vamos allá aquí tengo ensaladas de papas con huevos y mayonesa y aquí tengo la de mantequilla la de mantequilla es por mi hija porque no come mayonesa y obviamente está por nosotros tengo que hacer dos diferentes bueno aquí ya estamos haciendo los pasteles voy a ponerle un poco más de agua ahora vamos a hacer el arrocito ya el pavo está en el horno nuestros pasteles ya están listos ahora vamos a hacer el arroz que lo hemos hecho vamos a hacer un flan de leche condensada aquí tengo la leche aquí tengo la leche condensada por aquí ya estoy haciendo el caramelito y obviamente los huevitos están en la nevera así que ya una vez que esté hecho vamos a empezar haciendo la mezcla esta mezcla que voy a hacer del flan no va a llevar vainilla porque se me acabó la vainilla así que me toca ir sin vainilla bueno aquí tengo toda la mezcla ahí está la leche la leche condensada 5 huevos un pote de leche condensada y un pote de leche evaporada ahí está el flan el flan ese es un flan de leche condensada el flan de leche condensada y abril aqui tenemos un pala de leche Pero ya está listo Uff, queda bien lindo Mami, demuéstrame Cómo es que tú sabes hacerlo Vamos a ver cómo quedó este flan Vamos a despegarlo Este es el postre que hice para mañana Día de Thanksgiving Día de Adiación de Gracias Pero tengo que ver cómo en realidad quedó Si quedó bien o quedó mal, no sé Si se hizo o no se hizo Allá ya le siento la azúcar allá abajo Oh my God Qué lindo se ve eso Yo soy la master Yo simplemente soy la master De flan No hay nadie que lo haga como yo I'm sorry Pero yo digo en mi casa Yo no digo en la casa de nadie So leo